Los videojuegos han estado inundados de controversia casi desde que existen, pero algunos han resultado tan ofensivos que países enteros han exigido que sean censurados o incluso completamente prohibidos, y las razones son bastante locas. Entonces, desde un erizo que maldice hasta una princesa borracha. Echemos un vistazo a algunos videojuegos prohibidos y censurados y las extrañas razones detrás de su censura. Half-Game Pocos videojuegos han sido más influyentes que Half-Life de 1998. Este violento videojuego de primera persona sigue al físico teórico Gordon Freeman, mientras se ve obligado a defender a la raza humana contra un imperio de bestias extradimensionales. Suena genial, ¿no? Bueno, no para el gobierno alemán. Verás, Alemania históricamente ha tenido una de las censuras de videojuegos más estrictas del mundo. La violencia excesiva ha sido en su mayoría un gran no, pero cuando salió Half-Life fue ampliamente aclamado como una obra maestra. Entonces, a pesar de la violencia, los jugadores alemanes querían desesperadamente jugarlo, y el desarrollador Valve definitivamente quería vendérselo. Para abordar el problema, idearon algunas formas bastante interesantes de moderar la censura. Para empezar, el derrame de sangre se atenuó significativamente, y los enemigos humanos fueron completamente reemplazados por robots para que no sangraran. Sin embargo, lo más notable fueron los cambios realizados en los NPC humanos amigables. En la versión original, los jugadores podían optar por atacar directamente a sus compañeros humanos e incluso enviarlos a dormir con los peces. Vaya. ¿Pero qué hay de la versión alemana? Bueno, cualquier NPC que intentes dejar sin vida se sienta en el suelo con las piernas cruzadas y comienza a sacudir la cabeza con desaprobación. Si quieres una razón basada en la historia para esto, bueno, no tienes suerte. Devoto al meme Me encanta un buen meme. De hecho, yo también soy una especie de meme. ¿No crees? Algunas personas, sin embargo, los odian, y tienen que convertirlo en el problema de todos los demás. En 2019, el pequeño desarrollador de juegos taiwanés Red Candle Games descubrió esto por las malas. Acababan de lanzar su segundo título, un juego de terror llamado Devotion, con críticas abrumadoramente positivas en Steam. De repente, este desarrollador poco conocido se volvió súper popular. Pero entonces, solo dos días después de su aclamado lanzamiento, Devotion se encontró en el blanco de una campaña masiva de bombardeos de comentarios. Llegaron una avalancha de críticas negativas y la puntuación positiva terminó completamente reemplazada por una calificación de mayoritariamente negativa. ¿Pero qué rayos pasó? Bueno, algunos jugadores descubrieron un pequeño mensaje escondido en uno de los activos del juego. Inscrito en un talismán aparentemente inofensivo que adornaba una pared, estaban las palabras Xi Jinping Winnie the Pooh. Bueno, déjame explicarte. Xi Jinping es el líder de China, y algunas personas dicen que se parece al oso amante de la miel favorito de todos, Winnie the Pooh. Naturalmente, Internet asó sin piedad a Xi Jinping, creando innumerables memes comparándolo con Winnie. Como era de esperar, al líder chino no le gustó esto y en respuesta, prohibió cualquier referencia a Winnie en todo el país. Así es, cualquier referencia es tan estricta que cuando Escore Enix lanzó la versión china de Kingdom Hearts 3, un juego que presenta en gran medida al pequeño amigo, los desarrolladores tuvieron que ocultarlo por completo con una mancha blanca. Mmm, qué sutil. Entonces, cuando Red Candle Games coló una referencia a todo el desastre en Devotion, los jugadores chinos se enteraron y enojados lo bombardearon. Después del descubrimiento, el juego fue rápidamente prohibido en China, lo que llevó a Red Candle a hacer una declaración de disculpa. Aparentemente, el material ofensivo era un marcador de posición que habían olvidado de eliminar. ¡Oh, vaya! Para evitar más críticas, actualizaron el juego para eliminar la referencia, pero el daño ya estaba hecho. Como seguían llegando malas críticas, los desarrolladores retiraron el juego de Steam y nunca lo volvieron a cargar. ¡Oh, no! Pero no te desesperes. Si eres lo suficientemente valiente, aún puedes comprar Devotion directamente en el sitio web oficial. Sin embargo, ese es el único lugar donde existe. Y todo debido a la inseguridad de un hombre. ¡Oh, rayos! Para ayudarme con mi enorme inseguridad, ¿por qué no presionas los botones de me gusta y te suscribes? Nunca te perderás otro video increíble como este y me sentiré un poco mejor con mis elecciones de vida. ¿Todo listo? Muy bien, sigamos con más. Un juego atrevido Shadow el Erizo de 2005 es conocido por iniciar el descenso del personaje mejor escrito de la franquicia de Sonic. Shadow pasó de ser la forma definitiva al Señor Definitivo. ¿Dónde está el caos 4º Caos, Emerald? Oh, dijo una mala palabra. ¿Sí? Desde armas, maldiciones leves, agresiones… Es todo un desastre. Pero ¿qué pasaría si te dijera que el juego inicialmente estaba pensado para ser mucho más atrevido? En serio. Durante el desarrollo inicial tenía como objetivo una calificación T para adolescentes y presentaba violencia sangrienta, con enemigos alienígenas chorreando jugo de tomate cuando eran atacados. Las maldiciones también fueron más fuertes y más frecuentes, y algunas escenas más intensas como la muerte de Maria, la amiga de Shadow, se mostraron directamente en lugar de desvanecerse hasta volverse blancas como en la versión del lanzamiento. Entonces, ¿por qué no obtuvimos esta versión? Bueno, solo unos meses antes del lanzamiento del juego, la ESRB, la Junta de Clasificación de Videojuegos de Estados Unidos, introdujo la nueva clasificación E10+, que certifica que un juego es apropiado para todas las personas mayores de 10 años. Aparentemente reacios a la dirección más madura, los desarrolladores optaron por bajar el tono del contenido para cumplir con esta nueva clasificación. Sonic ya tenía un atractivo establecido para los niños, así que tomar la marca y llevarla a territorios más antiguos es un riesgo extraño que habría limitado la audiencia del juego. Entonces, el juego de Sonic más atrevido fue en realidad víctima de la autocensura todo el tiempo. Si como yo tienes una curiosidad morbosa por ver cuán controvertido fue realmente Shadow, no tienes suerte. Supuestamente todas las copias de la versión original sin cortes fueron destruidas. ¡Rayos! Supongo que nadie puede superar su propia mortalidad. Postal 2 Las almas pequeñas y sensibles a menudo gritan que juegos como Call of Duty son demasiado violentos o groseros y no deberían venderse. Por eso me encantaría ver sus reacciones a Postal 2. Este juego de mundo abierto en primera persona salió en 2003 y se vuelve muy oscuro. Como ya sabes, poder lanzar armas de destrucción masiva en la ciudad desprevenida, prender fuego a PNJ y empuñar a una variedad de armas escandalosas desde oses hasta... armas de tipo cañón. La violencia salvaje tampoco se limita a los humanos. También puedes atacar a animales inocentes como los elefantes. ¿Pero la parte más loca? Hay un botón dedicado a orinar. Cualquier cosa o cualquier persona que veas, puedes orinar. Como puedes imaginar, este juego súper extraño solo es apto para adultos, pero algunos países no lo consideraron adecuado para nadie. Alemania, Suecia, Australia y Nueva Zelanda prohibieron el juego por completo, citando la depravación como inaceptable. Los desarrolladores de Postal, Running with Scissors, han señalado que cada acto violento es opcional y que los jugadores pueden completar el juego de forma totalmente pacífica. Pero, por Dios, te garantizo que nadie que haya jugado Postal 2 lo ha jugado en paz. Ni siquiera los magistrados de la Corte Suprema tuvieron que jugarlo en 2011. Sí, escuchaste bien. Para pronunciarse sobre una ley de California de 2005 que prohíbe la venta de videojuegos violentos a niños, varios miembros de la Corte Suprema de Estados Unidos dieron una vuelta por Postal 2. Eso habría sido un espectáculo digno de contemplar. Al final, la ley fue derogada, pero el hecho de que Postal 2 fuera el juego elegido para defender una prohibición generalizada de los videojuegos, lo dice todo. ¿Qué opinas? ¿Fue exagerada la controversia en torno a Postal 2? ¿O el juego merecía ser prohibido? Déjamelo saber abajo en los comentarios. Pokepánico Ah, Pokémon, la franquicia mediática más grande de todos sus tiempos. ¿Seguramente una serie tan familiar nunca tendría problemas con la censura? Podrías pensar que sí, pero curiosamente Pikachu y sus amigos se han enfrentado a una seria ira del gobierno a lo largo de los años. En 2001, la serie fue prohibida en Arabia Saudita por ser una forma de juego. ¿Eh? ¿Qué? No está claro si fueron los encuentros aleatorios con Pokémon o la existencia de máquinas tragamonedas en ciertas áreas de los primeros juegos, pero la franquicia sigue siendo prohibida en el país en la actualidad? Y no es el único lugar. Tanto Egipto como Qatar también prohibieron la serie, calificándola de anti-islámica, ya que promovía la teoría de la evolución de Darwin, e incluso afirmando que era parte de un complot sionista. De alguna manera, a pesar de esta locura, algunos fanáticos ansiosos de Arabia Saudita han informado que pueden encontrar los juegos si saben dónde buscar. Fuera del mundo musulmán te sorprenderá saber que la franquicia también ha sido censurada en los países occidentales. ¿Recuerdas esas máquinas tragamonedas que mencioné? Bueno, a medida que cambiaron las actitudes hacia los juegos del azar, los casinos en los que residían se fueron eliminando gradualmente. Primero, el lanzamiento de Platinum en Corea del Sur y Europa en 2009 eliminó la capacidad de interactuar con las máquinas tragamonedas. Luego, el lanzamiento mundial de oro Hard Gold y plata Soul Silver en 2010 las reemplazó con un minijuego de lanzamiento de cartas. Posteriormente, ninguna de las entradas de juegos principales incluía un casino o máquinas tragamonedas. Pero ese todavía no es el final de la controversia. Si bien ciertas criaturas funcionaron bien en su país de origen, Japón, sus diseños tuvieron interpretaciones totalmente diferentes en el extranjero. Me refiero a Jinx, un Pokémon de primera generación que se introdujo en las primeras entradas de la serie. Es probable que su diseño esté influenciado por el folklore japonés, específicamente el Yama-Uba. El Yama-Uba es un ser sobrenatural con apariencia femenina. A menudo se representa con un kimono rojo andrajoso y tiene una inclinación por fascinar a sus víctimas. Al igual que Jinx, es un Pokémon de tipo psíquico. Sin embargo, algunos jugadores occidentales vieron algo más nefasto en el diseño. De hecho, Jinx fue acusada de ser una caricatura racial. Entonces, desde el lanzamiento mundial de Gold y Silver de Generación 2 en 2000, Nintendo alteró el diseño de Jinx en todo el mundo. Su piel negra fue cambiada a violeta. Y hoy en día la mayoría de la gente ni siquiera recuerda el original. ¡Wow! ¡Crisis evitada! Espionaje cosquilloso Es seguro decir que la siempre popular serie Metal Gear no es para niños. Con tramas complejas sobre economía de guerra, organizaciones militares privadas y censura en línea. Hay poco para que los niños disfruten incluso antes de llegar a la violencia. Sí, los viejos Solid Snake, Raiden y Big Boss hacen una buena cantidad de explosiones en sus numerosas apariciones en videojuegos. Pero a veces se encuentran en el lado receptor de la violencia. En la entrada de PSP de 2010, Peace Walker, Big Boss es capturado por el enemigo y pinchado con varillas eléctricas para obtener información. ¡Qué desagradable! De hecho, esto es tan desagradable que la escena fue censurada en su propia región de origen, Japón. Aunque no de la manera que esperarías. Verás, en lugar de electrocutar al jugador, el villano lo golpea con una barra de cosquillas. Lo digo muy en serio. La escena es la misma, excepto que la voz en off de Big Boss ha cambiado de gritos a risas. Está bien, no estoy seguro de si tiene el mismo peso que el original, pero bueno, al menos lo intentaron. ¡Mamma mía! Seguramente el plomero favorito de todos, Super Mario. Ha tenido una historia absolutamente limpia y sin controversias, ¿no? Pues te equivocas. Mario ha sido un chico muy travieso. Nah, no ha estado haciendo travesuras atrevidas a puerta cerrada. ¿Pero y sus amigos? Bueno, espera y verás. En el Super Mario Kart original de 1993, cuando un corredor llega en primer lugar, obtienes un momento en el centro de atención en lo alto del podio de la victoria. Algunos personajes virotean, otros lanzan signos de la paz y otros beben en exceso. Espera, ¿qué? Sí. En el lanzamiento japonés original del juego, Bowser y Peach beben con entusiasmo de una botella de champán cuando ganan. Peach incluso tiene las mejillas sonrojadas para indicar que definitivamente está borracha. Esperemos que sea una borracha feliz y no mala. Entonces, cuando Nintendo decidió localizar el juego para los Estados Unidos, tuvieron que hacer algunos cambios. Nintendo of America tenía reglas estrictas contra las representaciones del consumo de alcohol en los juegos. En lugar de beber champán, Peach y Bowser fueron modificados para simplemente animar con él. Mucho más acorde con la imagen familiar de Nintendo. ¿Quiero decir, beber en exceso? ¿Qué sigue? ¿Tot robando tiendas? ¿Dr. Mario cometiendo negligencia médica? Bueno, según el creador de Mario, Shigeru Miyamoto, eso puede no estar tan lejos de la verdad. Si no estás familiarizado, Dr. Mario apareció por primera vez en su propio juego de rompecabezas en 1990. Y desde entonces ha hecho varias apariciones en otros juegos de Nintendo. Pero en una entrevista de 2023 con IGN, Miyamoto hizo una declaración impactante. Aparentemente, a pesar del trabajo manual de Mario, él no tiene antecedentes médicos. Entonces, cuando se disfraza del Dr. Mario, es un fraude total. Ah, está bien, está bien. Definitivamente estaba bromeando. Pero te da algo de qué pensar, ¿no? Opciones chinas. ¿Recuerdas cuando hablamos antes de la censura china? Bueno, China tiene algunos de los sensores de videojuegos más estrictos que existen. Sin embargo, debido a que es uno de los mercados más grandes del mundo, los desarrolladores siempre querrán vender su juego allí. Lo que significa que necesitan jugar a la pelota. Normalmente producirán una versión específica para China. Ubisoft, sin embargo, se olvidó de hacer esto con Tom Clancy's Rainbow Six Siege en 2015. En cambio, adoptaron el enfoque perezoso. Verás, crear y mantener dos versiones separadas de un juego es obviamente más difícil y costoso que tener solo una. Entonces, Ubisoft decidió hacer una sola versión que sería lo suficientemente atenuada como para ser legal en todas partes. Sí, en un audaz juego de disparos en primera persona que gira en torno a la actividad criminal, intentaron eliminar todos y cada uno de los casos de… bueno, cualquier cosa criminal. Originalmente se planeó eliminar las sustancias ilícitas, los juegos de azar e incluso la sangre. No hace falta decir que cuando los jugadores fuera de China se enteraran de esto, no estarían contentos. Entonces, Ubisoft cedió ante la reacción y abandonó sus planes. ¿O no? Resulta que la censura ha vuelto gradualmente al juego con las actualizaciones. Se han eliminado las máquinas tragamonedas, un letrero de neón de una mujer bailando e incluso una calavera con graffiti. Vaya, la influencia que un mercado puede tener en el resto del mundo es impactante, ¿no? ¿Pero quieres escuchar la parte más divertida? Sitch todavía se considera tabú en China y no se puede jugar allí. ¡Qué broma! Aunque los jugadores chinos han encontrado algunas soluciones interesantes, si no puedes ver nada parecido al juego, ¿realmente tiene algún sentido? Un juego que sí tenía una versión china separada es Fortnite. Sin embargo, el desarrollador Epic Games tuvo que trabajar duro para que el exitoso Battle Royale fuera aprobado para la región. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Probablemente no de la forma esperada. Muchas máscaras de personajes que fueron diseñadas con esqueletos o calaveras fueron reelaboradas o eliminadas por completo. Representar estas características no está prohibido en China, pero sus pautas de censura son tan vagas que la mayoría de los editores se autodetectan para evitar problemas. Por ejemplo, una de las directrices de China especifica que no se permite nada que promueva la superstición. ¿Los esqueletos entrarían en esta categoría? Tal vez. Es imposible saberlo. La violencia también está fuertemente controlada en los videojuegos chinos, así que, como solución alternativa, el juego se adaptó para que tenga un lugar en un campo de entrenamiento donde todos los jugadores son en realidad hologramas. De esta manera, no hubo representaciones de violencia real. ¡Qué astuto! Sin embargo, a pesar de los mejores esfuerzos de Epic Games, las restricciones cada vez más estrictas a los juegos chinos llevaron a Fortnite a cerrar por completo en 2021. ¡Qué lástima! Pero en China incluso se han prohibido títulos por culpa de sus jugadores. Animal Crossing New Horizons de 2020 es un juego encantador sobre cómo mantener una pequeña isla y hacer lindos amigos animales. Sin embargo, para la ira de los censores chinos, también se trata, prepárate, de autoexpresión. Sí, los jugadores pueden personalizar su isla paradisiaca tanto como quieran y muchos optaron por hacerlo de maneras que el gobierno consideró prohibirlas. ¿Pero qué hicieron? ¿Organizar árboles en imágenes traviesas? No. Algunos jugadores crearon mensajes antigubernamentales en el juego como forma de protesta. Específicamente, protestaron por un Hong Kong libre justo cuando China continental comenzaba a tomar medidas para restringir la autonomía de la región. Como hacen con todas y cada una de las críticas o disidencias, el Partido Comunista Chino respondió prohibiendo New Horizons. Un clásico. Catástrofe de Carmagedón Los años 90 fueron una época difícil para los desarrolladores de juegos. La violencia en juegos como Doom y Mortal Kombat habían creado una conversación masiva sobre lo que era y no era aceptable en un videojuego. Esto llegó a un punto crítico en 1997, cuando el juego de carreras Carmagedón cayó e inmediatamente se convirtió en uno de los primeros juegos en ser prohibido en varios países. Entonces, ¿qué es Carmagedón? Al principio aparece un juego de carreras bastante estándar, pero hay un giro. Los puntos se obtienen acribillando a peatones inocentes. ¡Dios mío! El puro anarquismo y la violencia mostrados provocaron una rápida reacción y se negó la venta del juego en Brasil y Buenos Aires. En otros países finalmente se permitió su venta, pero con una fuerte censura. En el Reino Unido todos los civiles fueron reemplazados por zombies que arrojan sangre verde caricaturesca cuando son atropellados. Pero esto fue demasiado para la India y nuestra vieja amiga Alemania. En esos países a los peatones no se les permitía hacer de carne y hueso en absoluto. Fueron transformados con robots que pierden aceite. A pesar de esto, los rumores de los medios hicieron que se vendiera bastante bien. Y en última instancia generó dos secuelas y una nueva versión. ¿Has jugado alguno de ellos? Déjamelo saber abajo en los comentarios. Prohibido Es difícil subestimar el impacto que tuvo el lanzamiento de Fallout 3 en 2008. El primer intento de Bethesda Game Studios en la franquicia lo catapultó de nuevo al centro de atención con un éxito total. ¿Pero sabías que el violento juego post-apocalíptico fue censurado incluso antes del lanzamiento? Verás, cuenta con una medicina en el juego llamado Med-X, pero originalmente era el analgésico de morfina de la vida real. Dado que su uso aumenta la resistencia al daño del jugador, Australia lo considera una recompensa para los jugadores por comportamientos que pueden ser peligrosos y adictivos en la vida real. Esto resultó en que se planeara una gran prohibición para el juego, así que Bethesda cambió el nombre a Med-X. Se levantó la prohibición y el cambio se extendió a todos los demás lanzamientos del juego en todo el mundo. Pero ese no fue el final de los problemas de censura del título. Aunque la decisión fue revocada años después, inicialmente se eliminó toda la sangre y, como lo adivinaste, de la versión alemana. Y en Japón se eliminaron las referencias a las bombas nucleares lanzadas sobre Nagasaki y Hiroshima al final de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en la India, el editor del juego decidió no venderlo en absoluto, probablemente debido a esto. ¿Qué? Verás, en la India las vacas son veneradas como criaturas sagradas, así que un juego en el que literalmente te alinean activamente a disparar versiones mutadas de dos cabezas probablemente se consideró todo un problema. En el juego a los animales incluso se les llama Brahman, que es el nombre de un concepto destacado en el hinduismo. Sí, ¿puedo ver por qué no estuvo disponible allí? Supongo que no querían que nadie tuviera una vaca. Ups, lo siento. Pokémon a la cárcel Sí, es hora de volver a hablar de esos pequeños sinvergüenzas. Pokémon, ¿qué han hecho esta vez? Bueno, no estamos hablando de la serie principal de juegos, sino de su popular spin-off Pokémon GO. En caso de que hayas estado en la luna durante una década, Pokémon GO es un juego móvil de realidad aumentada que permite a los jugadores cazar Pokémon en el mundo real utilizando datos de geolocalización. El problema es que los Pokémon podrían aparecer en cualquier lugar, desde tu patio trasero hasta una base militar altamente segura. Y a algunos tontos no les importaba, si querían ese Charizard de alto nivel saltarían la valla y lo conseguirían. Las personas entraban continuamente en áreas restringidas, propiedades privadas o incluso lugares peligrosos, todo para tener la oportunidad de capturar un Pokémon raro. Este comportamiento imprudente llevó a que Pokémon GO fuera prohibido en varios países, incluido Irán y China. Aunque Arabia Saudita lo prohibió por una razón diferente, su descripción de la evolución, por supuesto. Muchos otros países evitaron prohibiciones generales, pero en cambio las prohibieron en áreas específicas, como cementerios y museos conmemorativos. Me parece razonable. Esto es extraño. Por un lado, no soy partidario de la censura y creo que todo el mundo debería poder jugar un videojuego como este. Pero por otro lado, uno que anime a los jugadores a adentrarse en situaciones potencialmente peligrosas probablemente debería tener algunas limitaciones. Si alguno de ustedes juega Pokémon GO, por favor, ten sentido común. Si hay un Typhlotion en las vías del tren, solo déjalo. MMA de locura Las artes marciales mixtas o MMA son un deporte de combate popular que ha sido objeto de fuertes críticas a lo largo de los años por su naturaleza violenta. En un momento incluso fue prohibido en todo Estados Unidos. Entonces, cuando te digo que el videojuego EA Sports MMA de 2010 no está a la venta en Dinamarca, sé lo que estás pensando. Es por la violencia, ¿verdad? Equivocas. Es por bebidas energizantes. No está a la venta debido a las bebidas energéticas. ¿En serio? Verás, la mayoría de las bebidas energéticas contienen taurina, un aminoácido esencial con una gran cantidad de beneficios anecdótico. Sin embargo, Dinamarca siempre ha estado preocupado por sus efectos a largo plazo, hasta el punto de que Red Bull estuvo prohibido en el país hasta 2009. Bueno, el juego MMA de EA Sports cuenta con toneladas de patrocinios energéticos de Rockstar. El logotipo está pegado por todas partes. El problema es que Dinamarca trata a las bebidas energéticas como cigarrillos. Son legales, pero no se les permite publicitarlas como productos normales. Entonces, ¿hacerles publicidad en un videojuego que un niño podría tener en sus manos o no? En respuesta a esto, en lugar de censurar los anuncios, EA decidió no comercializar el juego en Dinamarca. Esa es una decisión extraña si me preguntas, pero no es tan extraña como que el gobierno danés trate a los comerciales de Rockstar como más dañinos que dos tipos que se golpean entre sí. Controversias A menos que hayas vivido bajo una roca durante las últimas décadas, es casi seguro que hayas oído hablar de la serie Mortal Kombat. Luchas ultraviolentas y llenas de acción donde el desmembramiento brutal es tan común como decepcionar a tus seres queridos. Naturalmente, toda esa brutalidad significa que se ha convertido en el enemigo mortal de los censores de todo el mundo. A lo largo de los 30 años de la vida de la franquicia, ha sido editada, censurada y prohibida en innumerables ocasiones en todo el mundo. El juego original de 1992 fue censurado para SNS, Sega Genesis, Game Boy y Game Gear para disminuir la violencia. Incluso hoy no puedo mostrarte ningún video sin censura en YouTube. En Alemania, el juego fue prohibido por completo debido a las estrictas leyes de censura del país. Rayos, Mortal Kombat fue tan impactante que fue en parte responsable de la creación de la ESRB, la guía de restricciones de edades. Y ese primer juego fue solo el comienzo. Si tuviera que enumerar todos los casos de censura para cada entrada de la franquicia, estaríamos aquí toda la noche. En lugar de eso, echemos un vistazo a uno de los más extraños. Mortal Kombat 11 de 2019 fue prohibido en Japón por, eh aquí, su extrema violencia, pero también en Ucrania e Indonesia por una razón adicional, esta máscara. Verás, ambos países tienen una prohibición total de los símbolos comunistas en los medios. Así que todo ese atuendo de inspiración soviética fue un gran no-no para ellos. Incluso hoy la entrega más reciente en su nueva versión sigue siendo controversia por su ultraviolencia. Probablemente puedas adivinar lo que está a punto de ocurrir aquí. De hecho, Uzbekistán y Malasia se ofendieron tanto que prohibieron toda la franquicia. No lo sé, creo que Mortal Kombat es tan exagerado que es una tontería, pero lamentablemente no es de mi inconveniencia. Y con eso, casi me harté de cualquier cosa prohibida o censurada. ¿Alguno de ellos te sorprendió? Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.